Hola amigos de Youtube, en esta oportunidad les enseñare a como crear tu propio skin de Rainmeter, full efectos. Antes de comenzar no te olvides de activar la campanita para que así sigas todos mis videos que publico, dar me gusta y comentar. Bueno sin mas palabras comencemos con el video. Bueno yo tengo estas imágenes que descargue de internet la cual utilizaré en el proyecto. Nos vamos al photoshop, luego nos vamos en abrir, y buscamos la imagen yo lo obtengo en el escritorio. Y le damos en abrir. Una vez en el photoshop nos vamos en la parte izquierda de la barra, y nos vamos en el pincel de selección, y marcamos solo los buffers. Una vez marcados, le damos clic derecho, y le damos clic donde dice, copiar capa. Una vez hecho esto, tendremos la capa del woofer. Luego nos vamos donde dice guardar como, yo lo guardare en el escritorio. Y lo guardamos en formato png con el numero 1. Damos en ok. Una vez hecho estos pasos, nos dirigimos a la barra de estilos, y a continuación procederemos a darle color a los woofers. Una vez dado el color de su preferencia a los woofers, le damos en guardar como, y lo guardamos en formato png, con el numero 2. Una vez escogido el color, nos vamos en guardar como, y lo guardamos en formato png. Con el número 3. Salimos del photoshop, ya teniendo las 3 imágenes. Creamos una carpeta. Yo ya tengo una creada con el nombre, equipo de sonido. Adentro de la carpeta encontraremos la formula para darle el efecto al skin, y una carpeta vacía. En la cual pondremos las 3 imágenes. Lo siguiente que haremos será. Seleccionamos 2 imágenes la 2 y 3. Y le damos en copiar. Y pegar. Nuevamente en pegar. Y ahora solo copiamos la imagen numero 2. Y pegar. Ya teniendo las 8 imágenes. Vamos a darle un numero determinado. A continuación sigan mis pasos cuidadosamente. Capella no. La imagen. Seleccionamos 2. Ya teniendo las imágenes numeradas del 1 al 8, cerramos la carpeta, le damos en copiar o cortar como ustedes quieran, yo le daré en cortar, y nos vamos donde tengan su carpeta de Rainmeter, yo lo tengo en mis documentos. Abrimos Rainmeter, skins, y lo pegan allí, cerramos la carpeta, y abrimos el programa de Rainmeter, le damos en refrescar todo. Bueno sigamos dejemos atrás al loco demente de pollo de Deadpool xddddddd". Ahora buscamos la carpeta con el nombre de equipo de sonido. La abrimos. Y le damos en cargar. Y como ven el skin que creamos salió perfectamente. Ahora solo es cuestión de reproducirlo con una canción. Como verán el sonido de la canción no se escucha porque estoy grabando con el Camtasia pero ustedes no tendrán problemas con el audio xdddddd. Bueno amigos eso fue todo y no te olvides de suscribirte al canal dar me gusta al video y comentar xdddddd. Me despido y hasta otra oportunidad. Saludos a todos y bendiciones. Nos fuimos. Adios.